Bueno, mi opinión es fuerte porque es la segunda vez que veo la película y me conmovió igual, yo siento que es un disparo directo al corazón, a la emoción yo creo que esta es una película que la gente no puede dejar de ver porque porque además de tener una temática intimista uno encuentra personajes que posiblemente conocen su familia, que conocen la vida pero además es una metáfora del amor en medio de la rutina, es una metáfora de los sueños es una metáfora de la convivencia, yo siento que esta es una película que hace bien al alma a la estética del cine, porque es una película muy bien hecha, muy bien realizada siento que es redonda, creo que vale la pena verla porque porque no solamente te entretiene, sino que tú ves como los personajes se transforman en otra cosa y tienes la posibilidad de mirarlos de adentro, o sea no te cuentan la anécdota sino que te cuentan lo que está pasando dentro de los personajes y yo creo que en el cine uno va a eso, a ver como los personajes se transforman o como a los personajes les pasa algo desde el interior y aquí es claro porque se perderían de la emoción del cuarto oscuro, se perderían la emoción de ver no las caras, de ver los sentimientos de estos personajes en pantalla grande cuando uno entra a una sala de cine casi que es un acto religioso y esta película en particular como te están hablando te están hablando de la interioridad y de los sueños y de las emociones de alguien casi que por ese sentimiento bollerista real uno necesita meterse en los ojos de los personajes y metérseles en el alma y te lo perderías en un lugar donde si estás con un televisor en tu casa hay cosas que te distraen y te pierdes de verles el alma es como tener un túnel a través de la pantalla y poder te meter en el corazón de sus personajes además es una película que yo siento que no hay que verla solo es una película que yo me repetiría porque yo siento la necesidad de que necesito sentar a mi papá y a mi mamá y verlos como de esas parejas que aún existen y sobreviven en medio de una sociedad diferente donde las parejas son más cortas y de tiempo menos duradero yo siento que es una película que vería por ejemplo con mi papá y mi mamá pero es una película que vería con mi hijo que tiene 15 años estar en una película como Sofía y el Terco eso es un sueño he tenido la oportunidad de hacer algunas películas siento que algunas muy buenas películas pero es difícil la primera vez que vi Sofía y el Terco confieso que fui un espectador absoluto solo estaba embelezado con la historia y no quería hacer otra cosa que entender y descubrir cada cosa de la película en esta ocasión que la vi por segunda vez la historia me llevaba a la imposible pero había momentos en que yo decía yo hubiese querido hacer ese personaje yo hubiese querido hacer ese porque porque los actores siempre soñamos con la posibilidad de mostrar un personaje y de mostrarnos también un poquito nosotros mismos ese pedacito que uno pone como actor de lo que quiere hacer y yo sentía que esto tenía tanta emoción tan buenos actores tan buena dirección tan buena fotografía que que esta película no es un producto cinematográfico sino es tener la posibilidad de ver es como un sueño como soñar pero verla sentado en primera fila cómodo y sin que nada te distraiga a todos una invitación especial esta película no se la pueden perder este no es un anuncio publicitario es una recomendación de amigos no se pierdan Sofía y el Terco es una gran oportunidad para ver una gran película colombiana para entretenerse y para llevar a la gente que conozca creo que no vale la pena verlo solo esta película hay que verla en compañía